Observe cómo este delincuente ingresa de manera tranquila a esta cafetería. Camina sigilosamente, tanteando su terreno, y al no ver a nadie, ingresa hasta la parte de la cocina. Allí amenaza a una trabajadora, quien en un descuido logra escapar, mientras que el ladrón se lleva su cámara fotográfica y su celular. Durante su escape, otra trabajadora logra identificarlo y pide ayuda a unos transeúntes, quienes lo detienen y lo reducen. Rápidamente, miembros del Serenazgo de Bellavista y la policía se hacen presentes y arrestan al criminal, identificado como Marco Antonio Vallejo Rullier, de 25 años. La efectiva reacción de las autoridades se debió a la puesta en marcha del Plan Vecindario Seguro, que fue presentado por el alcalde de Bellavista, Iván Rivadeneira, el cual busca reducir notablemente los índices de criminalidad en este distrito. Estamos entregando radios tetras a la policía. Estos radios tetras son radios de última generación, que la finalidad es que no solamente puedan comunicarse, sino también tener la ubicación. La idea y el trabajo que estamos realizando en conjunto con la policía es que se vea un trabajo mancomunado. Agregó que debido a que ahora se integra a los vecinos en la lucha contra el crimen, han reducido el tiempo de respuesta a cuatro minutos. A veces no solamente es la acción de la policía, sino también el trabajo del vecino, que es importantísimo. Nosotros tenemos ahorita un servicio que se llama el WhatsApp, que es uno de ellos. Tenemos también la junta de vecinales, las cuales tienen un teléfono para poder comunicarse con nosotros. Y tenemos también el aplicativo de internet, que es el aplicativo Bellavista Emergencia. Además se entregó a las tres comisarías de la jurisdicción, motocicletas y cuatro patrulleros inteligentes, los cuales cuentan con equipos para la rápida identificación de los detenidos. El policía ha colocado su DNI y ahí tiene este el número, se puede ver ahí la toma. Ahí está el número del DNI de su oficial. La municipalidad de Bellavista agregó que se premiará con incentivos económicos a los policías y serenos que logren capturas importantes. ¡Suscríbete al canal!